El programa CEPAL BMZ-GIZ apoyó a países seleccionados de la región para que estén en condiciones de diseñar sus estrategias de implementación de la Agenda 2030 al tenor de un gran impulso para la sostenibilidad. Para ello fue necesario ampliar sus capacidades hasta promover en forma participativa e intersectorial un crecimiento económico con menos emisiones, un uso eficiente de los recursos y socialmente inclusivo, involucrando al sector privado y a la sociedad civil. La idea que estaba detrás del gran impulso ambiental, como lo formulamos en 2016, es que no solamente mejoraras un patrón de consumo, sino que la mejor en el patrón de consumo estuviera acompañada también de la mejor en el patrón de producción. Entonces, por poner el ejemplo que después se desplegó en el marco del gran impulso ambiental del clúster 3 del programa de cooperación con GIZ. El programa de cooperación CEPAL BMZ-GIZ apoyó a Costa Rica en su Plan Nacional de Descarbonización y en la elaboración de la Estrategia Nacional de Bioeconomía, a México en el área de electromovilidad, a Brasil en uso de energías renovables y a la República Dominicana en estrategias de adaptación al cambio climático. Para mí en este momento la bioeconomía es crítica, definitivamente es un área crítica, es el modelo de desarrollo que América Latina necesita. Contar con un mecanismo como el que hemos desarrollado con CEPAL a través de la asistencia técnica nos permite ya formular distintos escenarios hacia 2030 para la elaboración de políticas públicas que nos ayudarían a tomar decisiones que sean sostenibles, como dije anteriormente, tanto ambiental como social. El programa de cooperación CEPAL BMZ-GIZ ha apoyado a los países de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en el ámbito de un gran impulso para la sostenibilidad con miras a promover un cambio estructural, respetuoso del medio ambiente, socialmente aceptable, inclusivo y progresivo.